Bienvenidos a un video más de Angie Talks, hoy les hablaré sobre esas ocurrencias que algunas personas tienen y es que alguien pidió a la inteligencia artificial hacer una fantasía con otra fantasía, la primera es el vestido blanco estilizado y pomposo, elegante, ese vestido de la gran boda que pone a muchas a soñar, bueno y para todos aquellos que somos amantes de la buena comida, ese sueño es un suculento plato, en realidad son 4 platos, uno de ellos es un plato de sushi, papas a la francesa, una deliciosa pizza y una rica y antojosa pasta uniforme, elegancia y un buen gusto exquisito, que hermosa combinación la verdad, ha sido una de las imágenes más virales el día de hoy, bueno quiero escucharlas a ustedes y escucharlos, ustedes se atreverían a tanto, déjenmelo saber por favor en la caja de comentarios, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para ver un video más de Angie Talks.